¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! El tronco me habla, men. Mira, tiene como que el signo así de... ¡Mírame, perro! A ver, ¿hay evento? ¡Hay evento! ¡Eupar lo evento! ¡Eupar! Vamos a darle al evento, pa. Los eventos siempre son mejores que el modo instante. Bueno, no, pero... Pero es que así veo cosas más rápido, men. Así... A ver... ¡No manches! ¡Un peruan! No es cierto, YouTube. Mira, es como el dragón, pero de hielo, ¿no? A ver... ¡Ah! Y tiene menos rango, ¿no? O este es el mismo rango que tiene... Ok, y supongo que con eso lo congelo. ¿Y este puerco qué hace, men? También se pone... Parece como catapulta. A ver, lo voy a poner aquí por si es de cuerpo a cuerpo, ¿no? ¡Ay, no! Ok, ok, es desde atrás. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto aquí, padrino, para congelar al puerco que va arriba. Ralentiza muy... Y se le subo tantito volumen, pa. Ralentiza muy bien esa cosa, ¿eh? Ralentiza muy bien el dragón este, pa. Me sirve, me sirve... ¡Pium! Me sirve mucho. Ponemos esto aquí. Aquí viene un caverní con la, pa. Ok, aquí ponemos esto, padrino. Ajá. Luego por acá esto. Tal vez están demasiado adelantadas mis cosas, pa. Tal vez están demasiado adelantadas mis cosas. Ojalá no se coman ese, men. Creo que... Es que este es el cabeza de balde, pa. A ver. No, ese ya bailó. Ese ya bailó, banda. Tristemente, ese pana ya bailó. Sí, ya bailó. ¿Esto qué es, men? No tengo ni idea de qué es esto, así que lo voy a poner aquí. Se hizo bolita, men. Men digo inútil. A ver. Ponemos esto acá. Se hizo bolita ese, men. Y sigue hecho bolita, pa. Un capo. Un capo definitivamente, banda. Se hace bolita. Su poder es hacerse bolita. Un capo. Un capo sin lugar a duda. Ya llegó el frankentopo, pa. A la burger. A ver, a ver. Voy a usar nutriente en esta cosa, men. Para traerlo de regreso. Y que... Ajá. Perfecto. Perfecto. Necesito funarme ese frankentopo, obviamente. Entonces vamos a poner esto aquí. Vamos a ponerle en el pisito. Vamos a ponerle... A esto acá. A esto por acá. La simetría está con Dios, eh. Porque aquí no está. La simetría hoy está con Dios, banda. Porque aquí yo no la veo. No sé qué es esto, banda. Pero lo voy a poner allí. Se hace bolita. No sé realmente si hace nada. El de abajo sigue hecho bolita, men. El de abajo sigue hecho bolita. Entonces... Usted respeto, padrino. Por ser una bolita. Ponemos esto aquí. Hay dos frankentopos. La verdad es que me siento con miedo. Tengo miedo, decía el Auron Gay. Digo play. Ajá. Ahora esto acá. Ahora otro dragón por acá. Este... Ese men está pisando a mis pinchos, men. No entiendo por qué el frankentopo pisa los pinchos en lugar de simplemente pasar, men. Es un desgraciado. Es un desgraciado sin lugar a dudas. Me cae bien gordo. Ponemos esto aquí, padrino. Perfecto. Así le damos unas pinchaditas. Ponemos esto acá y también le damos unas pinchaditas. O lo detenemos mínimo. Son dos, men. Y mira, tienen cara bien de unga unga, güey. Se ven bien torombolos los dos. Ok. Ahí está. Perfecto esto. ¿Será que a puro... Astimen los frenos? O sea, a puro... Ajá. Es que las... Ahí está. Mamó uno. Mamó uno. Ponemos esta cosa acá, men. Más dañito. Creo que ya me van a funar a mi... Ah, no. No, no, no. ¿Cuál es el... A ver, el nutriente de esta cosa, pa? Ay, perro. Se la quebró. Y mira, el enano cayó. Así todo fue... No, su hijo. Se cayó, perro. Se funó, decía el Santa Fe. Se cayó, perro. Del estadio. Ok, bueno. Sí está bueno. Vamos a darle al que sí. 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 Los niveles de tronco los amo mucho, pa. Yo amo mucho al tronco. También en plantas contra zombies. A ver. ¿Qué sigue ahora, pa? Ok. Ese men tiene como que un cochecito de fútbol americano, ¿no? Eh, y también es igual. Ok. Según yo, no leí. Pero seguramente tengo que proteger las flores, ¿verdad? Esta cosa aquí es, guacho. Se ve de distancia. Ahí está. No es de... Ah, sí, 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 sí. Es perfecto. Y ahora estos puercos que vienen por aquí. Entonces esto aquí, men. Ajá. Ajá. Está bien. Y esto por aquí, men. Así cubro todo el mapa ya en corto. Luego esto por aquí. Porque ese güey viene bien son. Esto es como una nuez, ¿no? O sea, como la papa. Entonces vamos a proceder a ponerle... Ah, chinga, ese vato brinca. Ok, ok, ok. Ok, entendible, van. Ese güey brinca. Ese güey brinca, pa. Ese güey brinca. Y ahora qué? Cuando vincan, ¿qué? ¿Lloró? Terrible, lloremos. A ver. Espérate, pa. Se están fundando a mi... Ay, perfecto. Se estaban fundando a mi dragón, padrino. ¿Qué hago contra el men que brinca, men? O sea, literal, el vato brinca. Mira pa, brincan, brincan los desgraciados. Ok, ok. Desgraciado, ¿dónde deja de brincar? Es que me pisó la planta por detrás, men. Hijo de la... Me pisó la planta por detrás. ¿Cómo le hago contra esos men? O sea, si llegan por detrás... ¿Cómo le hago? A ver. Si llegan... O sea, brincan y te caen por detrás. No, no. Si llegan por detrás, men. ¿Cómo se supone que hago? Lloro. Porque para eso sí soy buen. No dejes que los zombies pisen... Ok. Pero el vato me llegó por detrás. No sé, eh. No sé, pa. No tengo ni idea. A ver. Dragones. Sí, aquí. Creo yo que es muy óptimo. Esta cosa... Es que tengo alguien que dispare hacia atrás o algo así, pa. A ver, voy a ponerlo aquí. No sé si tengo alguien que dispare desde atrás o algo así. Porque no entiendo muy bien cómo... O la única forma será primero funar. O sea... La única forma será funarlos 100%. Y si no los funas, pues ya valió queso. ¿O cómo funciona? Brains. ¿Cómo? No sé qué dices, pero mientes. Es que escuché al... ¡Ay! Al enanillo ese, pa. Al enanillo ese. Y aquí tengo la nuez. Creo que la nuez me serviría más para cuando el viejillo me brinque, pa. La verdad, creo que la nuez me serviría más para cuando el viejo me brinque. Y ahí viene un... Ahí vienen esos vatos, men. Los del cascote. Ok. Me voy a guardar la tipo nuez, men. Para cuando el viejo brinque. Este... Ya brinco. Ya brinco. Ok, ok. Pero es que nadie dispara hacia atrás, padrino. Y si pongo esto aquí, men. Ok. Me dio que sí ataca, ¿eh? Me dio que sí ataca. Ahora... Despierta el niño que en mí dormía. Y poco a poco valió ñonga. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. La nuez, la nuez, la nuez. Quito ahí, perro. No. La nuez aquí. La nuez aquí. La nuez aquí. La nuez aquí. Ok, ok. Ok, ok. ¿Esto aquí? No, no, no. Esto aquí. Esto aquí. ¿Tú qué haces, padrina? ¿Tú qué haces? Ojo, ojo. Rayo láser, perro. Ok. Perfecto, perfecto. Rayo láser, rayo láser, rayo láser. Rayo láser, rayo... No sirvió el rayo láser, pa. Rayo láser de nuevo. Espérate que viene un puerco por acá arriba. Acá viene otro. Acá viene... Ese men empuja. Ese men empuja plantas, guachín. Ese men empuja plantas. Ok, ponemos esto aquí. Ese men empuja plantas. Ese men empuja plantas. Hijo de la poca. Ay, me voló una men. Me voló. Vente a la ñonga. Ok, ok. Vente a la ñonga. Vente a la ñonga. Ok, me lo quebré, ¿no? Bien, 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 bien. Me lo quebré, me lo quebré. Pero ese men empuja plantas, guacho. Ponemos hasta acá. Está horrible. Está horrible este nivel. No entiendo, guacho. ¿Cómo se supone que supero esto? Ok. Men, son un montón. Son un montón. Son un... Ayúdame, Dios. A ver, ponemos hasta acá. Y vienen por detrás, güey. Y por delante y por... Ah, amigo. Amigo. Ven, te invito una copa. No tomo, gracias. No tomas, pues te invito un café. Date quieto tú. Ok, ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Un poquito tarde si me lo preguntas, pero de que ya entendí, ya entendí. ¿Quietos ahí? Ok, 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 ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ya me funaron, ya me funaron, ya me funaron. Está horrible. Pero ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. La nuez pica. La nuez pica. Yo pensé que no era... Ajá, que no hacía nada. Pica, pica. Entonces las tenemos que poner hasta atrás y ya. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Quiero... Quiero poner mi nuez hasta atrás. Uh-huh. Ahí está, ahí está. Perfecto, banda. Lo tengo todo comprendido. Así es. Todo tiene sentido ahora. Zombies are coming. ¿Está bien? Ya entiendo. Pafilo da fruta. Ya entiendo. Ahora el problema van a ser los grandotes esos men... Los estos... ¿Cómo se llaman? Los... Ajá, los grandotes, pues. Los robots esos gigantes, guachín. Esos van a ser el problema ahora. A ver, yo creo que aquí ponemos esto. La nuez aquí. Mira, 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 mira cómo lo pican. Solamente espero que ese men sí se pueda funar uno solo. O sea, que él solo se pueda funar a alguien porque... Si no, ya valió huevo. ¿Ponemos esto acá? No era tan atrás. Ok. ¿No es aquí, padrino? Sí se lo funa, eh. Sí se lo funa. Perfecto. Sí se funó al viejillo. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí yo creo que voy a ocupar otra. Luego por acá... Este puerco ahí viene, men. Este puerco ahí viene. Ok, 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 ok. Esto por aquí. Esto por aquí. Yo creo que ya voy a ocupar un nutriente, guacho. Ok, esto por aquí. Me falta una nuez, perro. A ver. Esto aquí nutriente. Perfecto. Men, ya me hace falta una nuez. ¿Cómo me...? No, me funé la planta yo solo. Me funé la planta yo solo. Sí, sí, sí. Necesito una nuez allá atrás, viejo. Ah, ¿cómo me...? Ah. Necesito una nuez. Una nuez. Una nuez. Men, ese viejo, men... Ahí está, me lo quebré. Pero este... Ah. Necesitaba una nuez, padrino. Necesitaba una nuez y me abandonó cuando me la necesitaba. A ver, tal güero. ¿Qué? Esto aquí. Esto por aquí. No manches, mi nuez no tiene cabeza, pa. ¿Qué pedo con esta? ¿Estás bien, carnal? Banda, a mi cabeza le faltan... Ojo. ¿Y esa por qué si son chiquitas, men? La tiene chiquita. A ver. Este... Ni modo, pa' dinero. Para atrás, para atrás, para atrás. Lo sé, banda. Soy una tramposa. Es que me caen gordos, güey. A ver. Ponemos esto aquí. ¿Qué quieres que haga si me caen bien gordos? A ver. Esto acá. Esto acá. Lo sé, banda. Fue algo sucio. Fue algo sucio. Disculpas públicas. Pero no me arrepiento de nada. Disculpas públicas, pero la neta me vale mauser. A ver. Este... ¿Y ahora qué, pa? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ponemos esto aquí? Otra vez el viejo está molestando. Ahí está. Mi nuez que ya no tiene media cabeza, pa. Este... Un héroe. Un héroe sin duda. Me están empujando plantas por ahí arriba. Es que ahí vienen un... Ok, me fundé el robot, pa. Perfecto. Aquí ponemos la nuez, pa. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora que lo pienso acá atrás, está mal, men. Porque ahí deberían haber nueces. Pero bueno. Así pasa en veces. Cuin, cuin, cuin. Y ahora... Despierta el niño que me fundé otro robot. Perfecto. Vienen a lo de... Montonazo, pa. Montonazo. Montonazo. ¿Por dónde pongo? Espérate, espérate, espérate. Tú, no pises mi... No pises mi... Casi me pisaba la flor, men. Puerco, casi me pisaba mi florecita. A ver. Cuin, cuin. Aquí tiramos otro poder, men. Es que están muy rotos los del robot, men. Está rotísimo. Ok. Acá me están funando, padrino. Vamos a ocupar la nuez ahorita que se coman ese, men. Perfecto. Ponemos la nuez. Ponemos la nuez. Yijipa. Y sí, a la primera. Re chismoso el vate. A la primera. Si nos da trampas. Se gasta un uno de salto, men. Oye, el de salto es muy barato. Y yo creo que es el mejor, eh. Bueno, no sé. No sé. Es que nunca he usado casi nada. Oye, qué horrible estaba ese nivel, pa. O sea, los viejillos que brincan hacia atrás son lo más horrible que he conocido en este mundo, men. O sea, brincan atrás, pa. Y se van comiendo todo. Y solamente la nuez podía defenderme, men. Solamente yo podré salvarte, perro. Así me dijo la nuez. Y luego ya no tenía media... Le habían hecho el cortecito al... Y en gato ese güey trae un veracruzano en las manos. Vete, la ñonga. Ok, dice ahí que es misión de planta premium. Pausé tantito, banda, perdón. ¿Quién es la planta premium, güey? No tengo nada. Ok, ya vienen. Ya vienen esos puercos. Zombies are coming. Vamos a poner aquí. Y quisiera tener otro dragón de esos, pa. Quisiera tener otro dragón de esos. Pero como no tengo, voy a poner una de estas acá. Perfecto. Y sí tenía, pa. Mira, aquí. Ah, perro, pues no puse la que quería poner. Entonces ponemos esto aquí. No creo que no se puedan... Ajá, el enano está afunado. Perfecto. Voy a apoyar a este con este. No manches, tengo muchísimos soles, eh. Pero muchísimos padrinos. Me van a sobrar en top. Ahí viene un frankentop. Ok, retiro lo dicho. Tal vez no tengo muchísimo nada. Viene un frankentop ya muy rápido. A ver si con esto puedo ralentizarlo lo suficiente para que haga puma al rato. Así. Es que vienen por todos lados, eh. No nada más él. No nada más el zombisote ese, pa. Por todos lados vienen. A ver, ponemos esto acá también. Yo creo que se lo quebró. Yo creo que aquí le pongo una papa para ralentizarlo, pa. Aunque creo que se va a afunar mi papa de un guamazo. Ponemos otro de estos aquí atrás, pa. Ponemos otro señor hielos, pa. A la burger, a la burger. Otro de estos, pa. Otro de estos. Se están afunando mis cositas, men. Ese era mío, perro. A ver, otro aquí. A la burger, guacho. A la burger se está... Ok, ok. Me aventó algo, men, me aventó. Ah, perfecto, perfecto. Ya. Estate quieto, por favor, señor. Ahí está. No, lo puse donde no era, men. Ándele, perro. Ok. Se volvió como que apache, ¿no? Grande, telen. Este güey es el que lleve el veracruzano en la mano. Este güey lleva un veracruzano en la mano, banda. Qué pedo con él. Se va a afunar mi planta. Se la afuno. Se la afuno sin pier... A ver. Voy a usar el nutriente, men, para afunarme al señor veracruzano gigante. Es que vienen muchos, pa. Por allá viene otro. Son mucho veracruzano gigante. Son mucho veracruzano gigante, pa. Son mucho veracru... Si neta, que si no te fueras al enano y te dejas comer, men... Ahí está, gracias. Si se hubiera dejado comer, güey, hubiera estado una babosada, ¿eh? A ver. Necesito oro, pa. Digo, sol. Necesito sol. Ojo, ojo. Ay, sí, 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 sí. Qué bueno que activé eso, pa. ¿Viste, viste cómo hizo pum todo? Qué buen nutriente, viejo. Qué buen... No lo había pensado, pero sí. Al final lo pensé. Vientos, vientos. El nutriente de la mina, men, es una clave. Ok, ok, ok. El nutriente de la mina es clave, pa. No lo había pensado, pero sí. Ahora vamos a activarlo de nuevo. Así. Perfecto. Y vamos a activarlo de nuevo. Así. Y así incluso tengo mucha planta por todo lado, pa. Que pueden ayudar. ¿Pueden ayudar, pa? Este... Vamos a poner otro aquí para que lo pisen, men. Así. Esto acá. Y yo diría que... Eh, eh, facilito el tutorial, padrino. No supe ni cómo le hice. Soy un capo, fío. Ponemos esto acá. Me brinca un enano. No pasa nada. Está chiquito. Esto aquí. Le pongo una papa al gigantón, men. Para que no esté fastidiando el puerco. Ponemos otro dragón por acá. Si tuviera nutriente, creo que me lo bajo de un... Ay, se funó mi planta otra vez, men. Vamos a poner aquí una mina. Que se la funa también. También se la funa. Ahí se dirá. Ay. ¿Qué le pasó a tu cabecita, bebé? ¿Qué le pasó? ¿Se te sumió? Perfecto. Y ahí que me da... Ahora. Ahora. Ok. Tengo que dejar de jugar misiones de tronco porque no me dan cartas. Me nomás dan dinero y así. Me dijeron que con eso pudo comprar skins. Pero bueno, eso ya lo veremos después, banda. Ahí nos vemos, bebé. Chao, chao. Ese güey lleva un veracruzano en su mano.